Entonces, retomando la pregunta de Steven, ¿cómo es que efectivamente le están entrando los números? ¿Cómo es que se garantiza que esos números los esté procesando? Este Shift Register, Steven, tiene la capacidad de cargar datos en paralelo a través de las entradas D. Sin embargo, no estamos utilizando esa funcionalidad. La funcionalidad que estamos utilizando, Steven, es la de cargar datos en serie a través de esta entrada que tenemos aquí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede, Steven? Para nosotros poder entender el correcto funcionamiento de este circuito, necesitamos a estas entradas tenerlas en un estado definido y entendido. Lo que queremos hacer lo siguiente, lo que acabamos de hacer en el video anterior, Steven, es vamos a cargarle datos en serie. Vamos a cargarle en serie esta entrada. Cuando yo digo cargar en serie esta entrada, Steven, quiere decir que en el primer ciclo de reloj se procesa este 1 y el MAD pasó aquí. En el segundo ciclo de reloj se procesa este 0, el MAD pasa acá, mientras el primer 1 pasa acá. Tercer ciclo de reloj, este MAD pasa acá, mientras que el que estaba acá pasa acá. Va avanzando en el circuito. ¿Ves? Pero, para eso hay que tener entendido, Steven, que si este es el dato de entrada y este se procesa en el primer ciclo de reloj, ya en el segundo ciclo de reloj ese dato ya no existe. Ese dato literalmente quedó aquí. Sí. Pero todo está entrando en el serie porque no es una sola patilla. Todo está entrando en el serie a través de una sola patilla. Exactamente. ¿Qué está pasando con estos? Con estos, un análisis que yo hice con Andrea es que al poner shift en 1, ese 1 viene aquí por ese inversor, se convierte en un 0 para estas hands. Y estas hands son las que procesan la entrada en paralelo. Quiere decir, no están haciendo nada porque no es el modo del circuito que estamos utilizando. Ah. Pero entonces el serial input, si lo digamos así, como lo está haciendo, es como si lo estuviera agarrando manualmente. No es manualmente porque usted tiene que garantizar de que las entradas en su respectivo ciclo están en el serial en el momento adecuado. ¿Y cómo es eso posible? Puede venir otro flip-flop atrás que se encarga de hacer eso. O otro shift-register que se encarga de hacer eso. Vamos a retomar el ejemplito, hacerlo de una manera más detallada. De nuevo, lo vamos a ejecutar para aclararnos. Veo la manita levantada de Gabriel y luego la de Justin. Profe, entonces, digamos, ese 0101 está entrando por la patilla serial. Por la patilla serial. Y a la hora del cambio, es que hace el, digamos, el empuje de los otros bits que se alimenta con la primera entrada, que es la única que no se niega. Correcto. Ok. Gracias, profe. Justin. Miras que no estoy entendiendo muy bien, profe, cómo es que se actualizan los datos y cómo es que literalmente sea... No lo entiendo. No, todavía no lo termino de entender. Ok. Entonces, vamos a volverlo a hacer. Volvámoslo a hacer y vamos a ver de qué... Refe, si yo quito el... Yo pongo en D0, D1, D2 y D3, el 0101, el serial, al final, ¿qué lo haría? No lo conecto, lo quito. No hace nada. No, y es que tenemos varios modos y estamos en uno de los modos. Vamos a trabajar en los distintos modos, pero vamos a ver a correr el ejemplo y vamos a correr este circuito en todos los modos. Entonces, no se me desmotive, no se me preocupe. Vamos a hacerlo de nuevo.